Para mí le pegó en el palo adentro ¡Gracias! ¡Gracias! No me mando un ofreciendo, no me mando así. No, dejá ahora al lado del patoguita. Una vez no sacaste el peruco por un presente ni a palo un canto. No, llevaba una pija, no vas a venir mal ahí comprando. ¡Bien! ¡Bien, buen, buen! Bueno con la mía, para mí fue malo. Número... ¡Bien va! 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 Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. 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 Mati, Mati, Mati. Mati, 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 Mati. Mati, 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 Mati. Mati, 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 Mati. Mati, 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 Mati. Mati, 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 Mati. Mati, 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 Mati. Mati, 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 Mati. Mati, 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 Mati. ¡Buena, buena, buena! ¡Aguanta, pilota! ¡Sí! ¡Vamos, tinta a la marca! ¡Vamos, tinta a la marca! ¡Vamos, tinta a la marca! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Anda! ¡Salgan, salgan! ¡Salimos! ¡Salimos! ¡Los Mannos! ¡Corrido, corrido! ¡Sí! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ale, ále! ¡Fuá! 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 ¡Fuera! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Gargo! ¡Gargo! ¡Gracias! 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 Sí, es rey, amigo. Pero era un equipo el que fue gol. En la barrera, cuando tenés vuelta me dice... Fue gol el de la barrera. Pero mamá, el señor no lo vio fue él, el único. Solo él no lo vio. Pero nos quedás sin el resultado. Pero me podés arreglar con la espalda. No, no, podés no cobrarme un penal, pero... No, yo estoy sobrando. No, yo estoy sobrando. No, pero no podés no cobrarme un gol. Un gol no podés no cobrarme un gol. ¡Pues sí, hombre! ¡Mirá el video de cobralo! ¡Mirá el video de cobralo! ¡Pero mirá el video de cobralo! Pero vos venís así, venís a empezar a compensar. Por supuesto, venís a hacer arriba. ¿Quién sos? ¡A vos que te comiste! ¿Vos a quién? A Pitana, ¿te comiste? No, no me comía nadie. ¿Pero qué me venís así? Compensar, compensar, compensar. ¿Quién sos? ¡Por qué no te comiste a vos! ¡Por qué no te comiste a vos! ¡Vamos, vamos! Creo que sí. No, pero bueno no. 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 Vamos allá. ¡Gol! 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 ¡Dónde más! ¡¡¡Gol! ¡Mirala! Eeeh! Eeeh! Uéh! Nooo! Eeeh! 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 5 horas más, 5 horas más, a las 11, a las 11 de la jornada. Y si pongas palma de 5. No, pará, pará, pará! No, no, no! No, no, sigamos igual! Eeeh! Sigamos igual! Sigamos igual! Ya va a sacrificio de todo y ya está! Sigamos igual! Sigamos igual! Eeeh! 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 ...Eeeh! Eeeh! Eeeh! Donata! Eeeh! 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 ¡Para, para! ¡Para, para! Fue bueno, es el penal. ¡¿Eh?! ¡Que no me siga! ¡Bien! ¡Bien! ¡Abrino, abrino! ¡Ahí está! ¡Bien! 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 ¡Sigue por acá, mirá! ¡Sí, seguí tocando! ¿Tengo una pregunta del nombre del equipo para anotarlo? BLT ¡Bien! 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 Gracias. 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 ¡Cambio! ¡Cambio, Kacu! ¡Está bien! Vale, el señor Pulisci. ¡Cambio, que bajas! ¡Cambio, que bajas! ¡Ahí va! ¡Bien! 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 ¡Solo, bordo! ¡Solo! ¡Le dan una hora! ¡Solo, bordo! ¡Solo, bordo! Listo, listo, listo. Listo, listo.